En primer lugar, he de decirles que para mí es plenamente satisfactorio mantener esta reunión con los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, de Asturias y de Castilla y León. Les hago notar a todos ustedes que difícilmente pueden reunirse en España cuatro comunidades autónomas de tan acentuado carácter y componente histórico como las que nos sentamos en esta mesa. Alcalde de León, muchas gracias por acogernos en esta ciudad que es evocadora desde cualquier punto de vista, desde su presente y también desde su formidable y espléndido pasado, desde su formidable y espléndida historia. Hemos visto recientemente, nos hemos enterado, hemos sabido, se ha reiterado ante nosotros la certeza de que aquí en León cabe situar la cuna mundial del parlamentarismo. Y desde luego, dentro de esa potencia evocadora que tiene León, difícilmente se puede hacer una apelación mayor para darle sentido a esta reunión que estamos celebrando esta mañana, presidida por el espíritu de la cooperación autonómica y presidida también por el altísimo concepto constitucional de la cohesión nacional. Aragón es una comunidad autónoma inspirada, tanto social como políticamente, por todos esos valores en su estatuto, desde luego en su aceptación leal de la Constitución. Son muchos los foros en los que nuestra comunidad autónoma está trabajando, de los que se siente partícipe. Trabajamos con las comunidades autónomas vecinas en la prestación común de algunos servicios. Trabajamos con Navarra y con Valencia, por ejemplo, en la promoción de un eje cantábrico mediterráneo. Trabajamos con las comunidades autónomas de los Pirineos, de uno y otro lado de la frontera, en aras a promocionar el macizo pirineico como un espacio que soporta algunas políticas de interés común. Incluso con Andalucía trabajamos en cuestiones relacionadas con la logística. Pero seguramente en ningún foro encontramos tanta afinidad de problemas y, por tanto, tanta afinidad de búsqueda de soluciones para esos problemas como este que hoy aquí se reúne esta mañana. Es verdad que hay otros foros también relacionados, por ejemplo, con el problema de la despoblación. El foro de regiones con rectos demográficos, del que formamos parte ocho comunidades autónomas, pero no es menos cierto que fue este, el de estas cuatro comunidades autónomas, el origen de ese foro actualmente formado por ocho comunidades. España es un gran país. España es un gran país, que es algo que sería bueno que todos los españoles supiéramos y fuéramos conscientes de ello. España es un estado muy importante, uno de los más importantes de Europa, uno de los más importantes del mundo y una parte muy importante de ese estado somos, sin ningún tipo de duda, las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que, en modo alguno, nos podemos sentir parte de ese estado como una pieza más del engranaje. Yo entiendo que las comunidades autónomas nos tenemos que sentir parte de ese engranaje, pero de una manera proactiva, sintiéndonos más que piezas motores de ese engranaje. Y debemos tratar, por todos los medios, de imprimirle a nuestras acciones sentido de estado. Debemos tratar, por todos los medios, de que nuestras políticas, en todas y cada una de nuestras comunidades, adquieran el rango, adquieran el nivel de políticas de estado. Y creo, sinceramente, que enfocar la gestión pública en estos momentos, desde ese punto de vista, es más necesario que nunca, a tenor de algunos problemas a los que no me voy a referir, que tiene en este momento España, y que no encontrarán solución en el lugar donde están teniendo lugar los problemas, sino en el conjunto del país, porque son un problema del conjunto del país. Estamos hablando hoy aquí de tres cuestiones, en realidad, aunque son dos los documentos suscritos. Estamos hablando de demografía, estamos hablando de financiación autonómica y estamos hablando de minería. Les puedo asegurar que estos tres asuntos son, quizá, los asuntos que más determinan la agenda política de la comunidad autónoma de Aragón y que incluso inspiran buena parte del articulado del Estatuto de Autonomía de Aragón. Tres asuntos que, inevitablemente, nosotros abordamos desde la perspectiva de su dimensión local, desde la perspectiva de la trascendencia que tienen para la propia comunidad autónoma de Aragón y, sobre todo, para algunas partes concretas de la comunidad autónoma, pero lo hacemos también desde la perspectiva que son tres asuntos de Estado, que son tres cuestiones de Estado y que, en cuanto a la solución se refiere, tienen que inscribirse en soluciones de Estado y en políticas de Estado. El presidente Herrera ha hecho una pormenorizada descripción de los documentos suscritos, por tanto, no voy a abundario en los detalles, en los pormenores de los mismos. Les diré, en cualquier caso, insistiendo en esa idea nuestra de que todos y cada uno de los temas trasciendan lo local y se inscriban en políticas de Estado, les diré que, cuando nosotros en Aragón abordamos el problema de la despoblación, lo hacemos en relación con la dimensión brutal, con el impacto brutal que ese problema tiene en nuestra comunidad autónoma, pero lo hacemos también sabiendo que el problema es del conjunto de España o, al menos, de buena parte de las comunidades autónomas españolas, sobre todo las de la parte norte, las de los primeros siglos de la Reconquista, porque la segunda parte de la Reconquista se produjo en términos bien distintos. Hay un autor aragonés, Sergio del Molino, que escribió un magnífico libro, un magnífico ensayo que imagino que algunos de ustedes conocen, la España vacía, donde describía de una forma muy veraz, a la vez muy dura, cómo se ha ido produciendo ese fenómeno en los últimos años, en las últimas décadas. Él dice, de una manera muy acertada, que la memoria de muchos pueblos, sobre todo de Aragón, que es la realidad que mejor conozco, ya solo existe en los nietos de los emigrantes de aquellos pueblos, en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, describe una realidad pavorosa que debería preocupar no solo a quienes contemplamos el presente y el futuro de nuestras comunidades desde una perspectiva fundamentalmente política, sino incluso a quienes lo ven desde el punto de vista fundamentalmente medioambiental, porque no concibo un país, no concibo un territorio que no se desarrolle de una manera equilibrada y el desarrollo equilibrado exige vida en todos y cada uno de los rincones de ese territorio o de ese país. Cuando nosotros hablamos en Aragón de mantener viva la economía del carbón en las cuencas mineras de Teruel, en Andorra y sus alrededores, estamos hablando evidentemente de un problema que afecta a Andorra y a sus alrededores. La desaparición de la economía del carbón causaría un fortísimo quebranto en esa parte del territorio aragones, pero cuando hacemos ese planteamiento somos plenamente conscientes de que en este momento mantener la economía del carbón, aún aceptando, como decía el presidente Herrera, que hemos de impulsar esa transición energética hacia la prevalencia de las energías renovables, que hemos de poner en el frontispicio de todas nuestras políticas el combate, la lucha contra el cambio climático. Cuando planteamos el impacto local de este asunto, estamos planteando también la imperativa necesidad de que en el mix energético del país haya una parte basada en el carbón para, fundamentalmente, conseguir una generación eléctrica barata y asumible y, sobre todo, segura. Algo que hoy por hoy las energías renovables son incapaces de dar. Uno de los problemas que tiene la industria en nuestro país a la hora de ser competitiva respecto a la industria europea es el alto coste de la energía. Y, desde luego, sin una transición ordenada energética en nuestro país, con una interrupción brutal del carbón, esa transición ordenada sería imposible y las repercusiones sobre el coste de la energía en nuestro país y, por tanto, sobre la industria, sería muy importante. Y cuando hablamos de financiación autonómica, claro que estamos hablando de solucionar un problema serio que tenemos los aragoneses. La sanidad nos cuesta un 14% más, el gasto farmacéutico, de lo que es la media española. Seguramente, si nos comparáramos con estas cuatro comunidades autónomas, estaríamos en los mismos parámetros. La media la obtenemos comparándonos con Madrid, comparándonos con el Mediterráneo, comparándonos con Andalucía. Claro que queremos solucionar un problema de infrafinanciación clarísima, pero estamos pensando en la dimensión de Estado que tiene conseguir que las comunidades autónomas estén bien financiadas, porque es ni más ni menos que conseguir que esté bien financiado el estado de bienestar de España en su conjunto. Y, desde luego, una España avanzando a dos velocidades, la que tiene una insuficiencia de financiación debida a la despoblación y otra que tiene una financiación mejor conseguida, es una España que ni se atiene al espíritu constitucional, ni se atiene a los elementales principios de justicia y equilibrio que creo que nos inspiran a todos los responsables autonómicos aquí reunidos. Por tanto, Aragón se suma con mucho entusiasmo a esta dinámica conjunta que habrá de trasladarse a la conferencia de presidentes, que espero que el presidente del Gobierno convoque pronto, y que habrá de trasladarse, espero, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde, de manera común, hemos los gobiernos autonómicos de intentar conseguir un nuevo sistema de financiación autonómica. Por lo demás, querido alcalde, ha sido tan satisfactoria, tan placentera la visita a León que prometemos volver, no por agasajarles a ustedes, sino por agasajarnos a nosotros mismos. Gracias.